¡Suscríbete al canal! La feria, nosotros somos parte de la feria y la alegría. ¿Usted no se imagina la cantidad de gente que nos está esperando a ver Nelson? ¿La expectativa? No, es que toda la gente nos acompañe, todo el público en la feria porque comenzamos con todas. Bueno, ¿cuál va a ser ese repertorio, Wilson, que van a tocar hoy? Porque yo me las quiero gozar todas. Bueno, Vanessa, hoy vamos a tener un repertorio muy amplio entre boleros, entre música bailable para que se la gocen y se la disfruten. Una delicia, vea, es que el Trio América hace referencia a ese pueblo colombiano, esa música que tiene una historia, un legado musical espectacular. Don Oscar, esa invitación para que toda la gente se cose la feria de las flores, que venga al balcón de los artistas, al pueblito paisa y que escuche el Trio América. El pueblito paisa es algo muy grande en Colombia, en Colombia, no en Medellín, en Colombia, en el mundo, sí. Entonces hay que invitarlos a que vengan aquí porque el que no conoce hay que enseñarle y nosotros estamos enseñándole. De parte del Trio América, quiero un saludo para todo el mundo porque la música de nosotros está regada por todas partes y queremos que, como escuchan la música, la vamos a hacer personalmente. Así es. A ver, Nelson, ¿qué proyectos vienen? ¿Corticos? No, estamos grabando, terminamos una grabación de un tema muy especial que lo van a escuchar. No les voy a decir todavía el nombre, pero lo van a escuchar. Les digo, les digo. Ah, bueno, bueno. Es un bolero muy bonito que se llama Préstame a mi Padre. Y ojo, Préstame a mi Padre, no lo dejen de escuchar. Y los invitamos al pueblito paisa. No se pierdan todos estos artistas que vamos a estar aquí en esta tarima. Vengan, que todavía hay tiempo. Así es, y es que mañana también vamos a tener muchos invitados, por ejemplo, a los relicarios. Wilson, despídame usted. Tienen tiempo de venir. Ya, cojan el carro, arranquen porque vamos en cinco minutos. Así que aquí estamos, el Trio América para mucho tiempo. Dios los bendiga. Así es, no se lo pueden perder. Y sigan conectados con Telemedellín porque la feria se vive en Telemedellín. Y florecemos en alegría. No permitan que nuestros ciudadanos contaminen nuestra ciudad y sus calles.